Hola, soy David Colomer, profesor de Derecho Penal de la Universitat de València y en este vídeo os voy a hablar de la coautoría, la cooperación necesaria y la complicidad, tres modalidades de intervención en el delito que presentan algunos rasgos comunes que dificultan su diferenciación. Cabe apuntar, en primer lugar, que la coautoría es una clase de autoría, mientras que la cooperación necesaria y la complicidad son modalidades de participación. Esto quiere decir que la coautoría supone realización del hecho, mientras que la cooperación necesaria y la complicidad son formas de intervención en un hecho delictivo ajeno, es decir, realizado por otra persona. De acuerdo con el artículo 28, párrafo primero del Código Penal, la coautoría se da cuando varios sujetos realizan el hecho conjuntamente. Para que haya coautoría deben concurrir los siguientes requisitos. Primero, cada sujeto debe realizar un acto que encaje en el tenor literal del correspondiente tipo penal. Por ejemplo, intimidar con un arma al dependiente de una joyería en el caso de un delito de robo. Segundo, el conjunto de las actuaciones de los sujetos intervinientes debe comportar la realización de la totalidad de los elementos del tipo penal. Por ejemplo, mientras un sujeto intimida con un arma al dependiente de una joyería, el otro sustrae varias joyas, de modo que el acto de apoderamiento unido al de intimidación y concurriendo al necesario ánimo de lucro comportan la realización del delito de robo. Tercero, debe existir mutuo acuerdo entre los sujetos intervinientes en el hecho delictivo, en el que se establezca un reparto de roles. Dicho acuerdo puede ser expreso o tácito y debe darse antes o durante la fase ejecutiva del delito. Si el acuerdo tiene lugar durante la ejecución del delito, se habla de coautoría sucesiva. En la coautoría rige el principio de imputación recíproca que supone que cada uno de los coautores responde por la totalidad de la acción conjunta. Sólo los excesos que respecto al común acuerdo cometa alguno de los coautores serán imputados individualizadamente. Por último, hay que señalar que no cabe la coautoría en los delitos imprudentes, pues el mutuo acuerdo es inconcebible en la actuación imprudente. El Código Penal distingue dos clases de cooperación a la ejecución del delito. Por una parte, la cooperación necesaria, a la que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, letra B del Código Penal, que dice, también serán considerados autores los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se habría efectuado. Por otra parte, está la complicidad a la que se refiere el artículo 29 del Código Penal, que dice, son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Ambas formas de participación consisten en llevar a cabo algún acto que contribuya a la ejecución del hecho realizado por el autor. No se trata, por tanto, como en la coautoría, de actos que encajen en el tenor literal del correspondiente tipo penal. Los actos de cooperación necesaria y de complicidad deben ser anteriores o simultáneos a la ejecución del hecho. Si la colaboración con el autor es posterior, podrá ver en su caso delito de encubrimiento o delito de receptación o blanqueo de capitales. La contribución a la ejecución del hecho puede consistir tanto en una aportación física como en una aportación psíquica, por ejemplo, el refuerzo de la disposición a cometer el delito. Al igual que sucede con la coautoría, la cooperación necesaria y la complicidad sólo tienen cabida en los delitos dolosos. Es importante distinguir la cooperación necesaria de la complicidad, ya que al cooperador necesario se le castiga con la misma pena que al autor, mientras que al cómplice se le castiga con la pena inferior en grado. Lo que distingue la cooperación necesaria de la complicidad es la relevancia de la contribución. De acuerdo con ello, si la aportación del cooperador posibilita la ejecución del hecho, de modo que sin ella no se habría efectuado, constituirá cooperación necesaria. Si la aportación del cooperador simplemente favorece la ejecución del hecho, pero no la posibilita, de modo que sin ella se habría efectuado de todos modos, constituirá complicidad. La valoración sobre la relevancia de la contribución debe efectuarse ex ante, es decir, en el momento previo a la realización del hecho. Un criterio valorativo de especial utilidad es el proporcionado por la teoría de los bienes escasos, en virtud de la cual deberá considerarse cooperación necesaria la contribución al hecho con un bien escaso, por ejemplo, facilitar una pistola para matar a alguien. En cambio, será complicidad la contribución a la ejecución del hecho con un bien abundante, por ejemplo, facilitar un cuchillo para matar a alguien. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo.